Esa incertidumbre en tu cabeza, no sabes qué hacer. Pero, ¿sabes? Psicológicamente es donde tú solo te calmas. Dije, todo está bien, no pasa nada, mañana vemos a ver qué. Y entonces, te puede dar miedo la noche, los coyotes, lo que quieras. No sé, en ese momento simplemente dices, aquí estoy y nadie va a venir por mí. Así que, lo asimilas. Muy bien, entonces, estabas en Oaxaca, acostumbrado a que tu papá viajara de México a Estados Unidos, trabajara, llevara dólares a la casa, un día tú te pones de necio y le dices, no, yo me voy contigo. Y tu papá, un tanto no tan convencido, pero te lleva, están cruzando la frontera, o ahí pasando el desierto, y agarra la migra a tu papá. Entonces, ¿te quedas tú solo toda esa noche? Y pues, con miedo decides agarrar fuerza de donde tal vez no sabes que había fuerza. Sí. ¿Y cómo hiciste para encontrar la primer ciudad? No, fíjate, te digo, pasó toda la noche, y solamente enfrente de mí había un cerro muy alto. ¿Me entiendes? Que era por la dirección donde iba el camino, donde íbamos a pasar. O sea, entonces, mi idea simplemente fue llegar a ese cerro que es el más alto, y de allí ver, porque donde yo estaba miraba un pueblo, pero que estaba bien lejos, o sea, que apenas lo miraba, o sea, yo dije... Sí se ve el reflejo de las luces, ¿verdad? Hacia el... a lo lejos, están en el horizonte. Sí, o sea, si miraba una ciudad muy lejos, no sé realmente, tal vez serían unos dos días caminando, y dije, si no encuentro nada, me voy a ir al rumbo nada más, a ver si llego, porque ya no había ni mucha comida ni mucha agua. Entonces, dije, a ver qué pasa. Pero como era un camino, ¿me entiendes? Que concurrían personas, entonces dije, tal vez pase alguien aquí, me le voy a pegar, sea quien sea. Entonces, lo es lo que yo hice, caminé por todo el camino que íbamos a seguir, llegué al cerro este que te digo, y al llegar me siento y volteo atrás de donde empecé, y miro que viene una filita de personas bajando por todo el camino, y dije, pues ya estuvo, o sea, ¿me entiendes? Quien sea, aquí me lo voy a pegar, sea migración, sea quien sea. Ya lo que ocupas es una salvación, pues. Sí. Entonces, y llegaron hasta donde yo estaba prácticamente, y resulta que eran mis compañeros, que los había perdido en la noche. Sí. Entonces, ya les salgo yo por enfrente, se asustan, y ya el guía, pues me da una regañada, que no te imaginas, dices, porque yo en la noche les chiflaba y cosas así para ver si los encontraba. Sí. Y les dije, no, pues los andaba chiflando, y dijo, no, si serás, por tu culpa perdimos una noche de camino. A mí no me importó lo que me dijera, dije, yo ya los encontré, es lo que me importa. Sí, sí. Y dijeron, pues vámonos y les seguimos, y de ahí para adelante ya todo bien, todo bien. O sea, ¿tu guía los llevó a la ciudad, al pueblito, a la ciudad? Sí. Pues el guía te lleva hasta algún punto, sí, perfectamente él llegó con nosotros hasta Arizona, llegamos nosotros esa vez. Ajá. ¿Y qué les dice? ¿Les dice, ya estuvo, ya paguen y váyanse, o qué? Pues es que nos llegan, llegamos a una casa, te entregan en una casa y ahí te tienen. Conforme vas pagando, te van llevando a donde vas. Ya estando aquí en Estados Unidos, pues ya uno se comunica con quien sea que está acá de este lado y que te va a hacer el paro, ¿ah? Que decimos, que paga tu entrada. Sí. Entonces... ¿Y a ti quién pagó tu entrada? ¿Quién te hacía el paro? El queso del paro fue un tío mío que estaba aquí y el ex patrón de mi papá, porque con él era el trato. Ok, ok. Entonces, ya los ex patrones de mi papá, pues son de Sinaloa ellos. Y pues son muy buena onda. Entonces ellos sí apreciaban mucho a mi papá. Entonces cuando dijeron, vamos a ir para allá, dijeron, pues ya está, aquí, aquí estamos. Y entonces cuando yo llegué a Arizona, pues ya el que estaba encargado en la casa esa, pues ya le habló al contacto acá. Y me dijeron, no, pues manden la mitad, ya está aquí, y la otra mitad en cuanto te lo entreguemos. Y así se manejan las cosas. Y ya fue cuando duramos como dos, tres días, hasta que ya te dan salida a donde vas. ¿Y tú a qué, a dónde llegaste? ¿A qué casa? ¿A la casa de quién? Oh, llegamos, aquí ya es otro rollo. Ya cuando llegas a cualquier conocido, ¿me entiendes? Acá en Gilroy, donde te digo que llegué. Sí. O sea, hay muchísima gente allá de mi rancho, de mi pueblo, de mi rumbo. Entonces, tienes demasiada gente aquí con quien llegar. Y pues hubo un pariente ahí que le dijimos, hey, hay chance allá que nos des unos días, mientras buscamos Simón, ¿me entiendes? La gente de nosotros acá es así. Un paisano llega para acá y aquí, pues no lo vamos a dejar en la calle. No, qué bien, qué bien. Es muy unida la comunidad de Oaxaca o en general todos los latinoamericanos. Yo diría que en general, ¿no? Como mexicanos, yo creo que sí. Pero ya, pues yo puedo hablar por mi gente, ¿verdad? Ok. Así fue. ¿Y que te dieron un cuartito, un sofá? No, llegamos en una sala. En una sala llegamos como cuatro o cinco. Y ahí tú llegas y lo único que te importa es que ya estás aquí y que tienes un techo, sea como sea. O sea, el pensamiento de uno es ya llegué, empiezo a moverle y ya, acomodarse. Pero lo importante es, pues, llegar. ¿Y en cuanto al trabajo? ¿Empezaste a buscar trabajo? ¿Ya te tenían un trabajo? No, pues te digo, yo llegué ahí con los patrones de mi papá. Sí. Entonces, ya prácticamente nosotros al segundo o tercer día ya empezamos a trabajar. Ah, sí. ¿Empezaste a trabajar en lo agrícola? Sí. Y después, ¿cómo fue que te llamó la atención las remodelaciones? Ah, pues es que ese es el punto. Porque yo te digo, estuve como por más de tres años en el campo y siempre yo vivía estresado todo ese tiempo. Me estresaba mucho la idea de que no tenía un oficio. No sé, me inquietaba, me inquietaba mucho eso, ¿no? Como, no estoy avanzando, no estoy haciendo nada. Y me motivaba mucho que miraba gente que platicaban, que, no sé, pues que soy plomero, soy pintor, soy electricista, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que siempre me mantuvo a mí, pues, motivado. Hasta que ya decidí, dije, pues, si nadie me invita, yo tengo que buscarlo. Y yo me salí sin tener contactos. Así, así fue como me salí. Y luego, ¿cómo te saliste? Obviamente no tenías trabajo. ¿Y cómo lo hiciste para conseguir trabajo en el rubro que te interesaba? Mira, yo empecé desde, ¿qué te puedo decir? Desde lo más bajo, digamos, que es en este lado. Porque hay mucha gente, no sé de dónde sea, pero hay lugares acá en Estados Unidos donde la gente se para para que los... Como aquí es en Home Depot. Vas a Home Depot y hay un montón de gente afuera parados esperando que alguien los levante, ¿entiendes? Para ir a trabajar o algo así. Y, pero no tengo, no me acuerdo muy bien si yo llegué a eso primero o si había alguien. Porque, supongo que yo me fui a la Home Depot a esperar, de tiro. No tenía nadie. Entonces, ya, ahí es donde me levantaron dos, tres personas. Empecé a conocer a unos que a otros. Hasta que llegó uno que hacía lo que yo hago, remodelaciones. Y él me ocupó como por un mes. Y, no, siento como por seis meses estuve trabajando con él. Y, y ya de ahí dijo, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo. Y, y vamos a buscarle a ver cada quien que descanse o que haga lo que quiera. Ajá. Vuelvo otra vez a Home Depot y, y me empiezan a, empiezo a conocer mucha gente, ¿me entiendes? Americanos, mexicanos. Y, y. También hay, también hay estadounidenses allá afuera del Home Depot. No. ¿Verdad? Nunca. No. Ay, puro, puro mexicano, ¿verdad? Puro, puro mexicano. A ver. Pero los estadounidenses sí van a recoger allá los mexicanos para darles trabajo. Sí, muchos. Ajá. Y, por eso empezaste a conocer mexicanos, americanos y de todo. Sí, sí. Entonces, igual, haz cuenta que regresé otra vez a lo mismo, como que no me sentía al gusto porque, pues, no tenía, ¿me entiendes? Es un trabajo estable. Y dije, no, no, no. Entonces, me he hecho a buscar prácticamente en la ciudad. Dije, bueno, ya estuvo, me quiero acomodar bien, me voy a echar a buscar. Y empecé a caminar simplemente por la calle, a manejar y ver, digamos, talleres de lo que sea. Y es donde yo conocí el granito. Había un taller que miré que habían piedras, que yo no sabía qué eran. Entro. Y, pues, por lo regular, la gente que trabaja aquí son mexicanos, ¿me entiendes? Los que ves trabajando. Y habían unos compas ahí, les pregunto, ¿eh? ¿No sabes si hay trabajo aquí? Tal vez sí. Que vea la oficina, ahí está el jefe. Y así entro y, pues, a lo que vas, ¿me entiendes? Diciéndole, a lo que ando buscando es trabajo, si tienes. Y el señor, muy buena onda, realmente, siempre voy a estar agradecido. ¿Era mexicano? Es un, nacido aquí él. Es un pocho, ¿no? Dicimos nosotros. Ya grande el señor, tendrá sus 50 años, pero muy buena onda. Entonces, nacido aquí él. Y dijo, Simón, y todos los que trabajan allá son puros mexicanos. Entonces, ¿qué sabes hacer? No, pues, esto y lo otro. Y ya, a los pocos días ya entré a trabajar ahí. Una vez que, no sé, pues, me tendrás una vez. Cuando no tienes trabajo y alguien te da un trabajo, vas a entrar con todas las ganas. Sí, sí, sí. Sí, entonces, realmente yo los trabajos he escalado muy rápido, muy bien. Porque me gusta, yo no me les rajo, ¿me entiendes? Entonces, entré al granito y fui avanzando, avanzando. Y muchos que estaban ahí por años se fueron quedando atrás incluso. Y hasta que, pues, yo puedo decir fácilmente que sí llegué a ser el, tal vez el mejor ahí, lo que es en la fabricación. Y me aprendí el, el, todo el negocio hace de la piedra. De la piedra. Todo lo que es granito. Sí. Sí. Ahí también, ¿qué más hacían aparte de granito o puro granito? Esa compañía se dedica a puro granito. O sea, a countertops, ¿me entiendes? A lo que es piedra. Ya sea paredes en baños o banteries, cocinas. Todo lo que es granito, cuarzo, todo lo que es piedra, pues. Entonces, y, y ahí tuve varios años también, como unos tres, cuatro años. Y, igual, este, he sido pues muy inquieto, digamos, hablando en el trabajo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la gente que hacía remodelaciones. Ajá. O sea, como aventar la textura, todo eso, todo lo que es el finish. Porque mi idea, pues, era siempre, me miraba yo ahí, ¿me entiendes? Ajá. Y, pues, sí, así fue como un amigo me empieza a recomendar donde él trabajaba, que es lo que ellos hacían, pues, todo eso, remodelación completa. Y, este, prácticamente, oh, bueno, es que también en el granito es un trabajo muy pesado. Entonces, yo cuando ya busqué salidas es porque ya me sentía muy cansado. O sea, te lastimas muy fácil ahí. Y, entonces, por ese motivo yo empecé a platicarle al amigo, diciéndole, ay, ando bien cansado, me duele acá, así. Y, no, pues, vente para acá, que tal vez sí te agarran. Y así fue. Y resulta que hasta me pagaban más. Entonces, me fui con mucho gusto. Sabía que era algo que me gustaba. Y, incluso, me pagaban más, así que ni la pensé. Ajá. ¿Alguna compañía de remodelaciones? Sí. Haz cuenta que hacíamos como general todo. ¿Y cuándo? Ajá. Llegué a echarle ganas. ¿Y cuándo fue tu primer acercamiento con una cocina? Con una cocina. Bueno, te repito, yo he sido muy aventado, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer trabajos propios desde que estaban en el granito. A los, yo puedo decirte que a los cinco o seis meses, yo miraba que los que ya tenían ahí mucho tiempo, hacían sus trabajos por su cuenta los fines de semana. Y había un hombre que, pues, es que yo, a quien vaya arriba, yo lo voy a querer igualar siempre. Entonces, había un compa de Guanajuato ahí, que él hacía, todos los fines de semana hacía trabajos por su cuenta. Y es un trabajo muy bien pagado. Entonces, desde que yo lo miré, dije, no, yo quiero hacer con ese. Y sí, como a los seis meses, yo agarré a mi primer cliente. Me dio una cocina y así me fui. Pero el puro, te dio el puro trabajo de granito, ¿verdad? Ah, nada más el granito. Sí. Y así yo estuve como, digamos, los siguientes dos años. Cada fin de semana yo tenía un trabajo, por mi cuenta. Entonces, era un gran aliviane, como que me abría más la mente. Entonces, como que te da más motivación a que hay más, hay más, siempre hay más. Y así fue que cuando yo entré a la compañía de construcción ya en general, pues, incluso todavía yo seguía trabajando fines de semana por mí. Siempre había un trabajo para el fin de semana. Y entonces, así fue donde primero me contrataban solamente para el granito. Y después, pues, ¿qué más sabes hacer? No, pues, también ya sé hacer gabinetes. Así que, si tienes gabinetes, también. Hay gente que está buscando a alguien que haga todo, ¿me entiendes? Entonces... ¿Y cómo aprendiste a hacer los gabinetes? Ah, pues, igual, en la compañía esta. Ah, sí, sí, sí. Te mandaban ya hacer... Es que no era una compañía que se dedicaba a remolaciones a gran escala. Eran como detalles pequeños. Sí, sí. Como ir a poner dos, tres gabinetes, ¿me entiendes? Entonces, pues, ya le agarras. O sea, ya tenías tú... Ya sabías utilizar la sierra, el pocket hole y todo eso. Todo. ¿Ya sabías las medidas? Sí. Sí, sí. Es que desde el granito uno aprende lo que es medidas. El granito es donde vas a aprender a medir muy bien. Vas a conocer la cinta perfectamente. Entonces... ¿Por qué? Porque lo que son encimeras... Ah, ¿qué te puedo decir? Ahí cuenta cada cuarto de pulgada, cada octavo. Si te equivocas por un octavo, es muy probable que arruines ya todo. Entonces, sí, hay mucha... ¿Cuánto tiene de fondo, de dip, la encimera? Acá tiene 26. El gabinete, el mueble mide 24 y media. 24. 24 siempre. Pero sale... Después del gabinete por enfrente sale una pulgada y media. Lo estándar, digamos. ¿Ya incluyendo la nariz? Ajá. O sea, la nariz, digamos, es una y media. Ah, ok. Entonces, el fondo... La profundidad siempre va a ser 25 y media, 26. Por ahí así. Ok. ¿Y de grosor? ¿Cuánto tiene el granito? De grosor hay dos diferentes materiales. Hay uno que se llama 3CM, o sea, 3 centímetros creo que podría ser. Que es como una pulgada, un cuarto. Sí. Y esa no ocupa, digamos, una laminación que se le pone por... Por debajo. Ajá. Sí, arriba del gabinete, pero debajo de... Cierto. De la piedra. Ajá. Entonces, y está la otra que es 2CM, que es como 2 centímetros, diría yo, que son 3 cuartos de pulgada. Entonces, a esa sí... ¿Esa se ocupa la laminación? Sí, se le ocupa la laminación. ¿De cuánto le pones la laminación? Es una y media. Entonces, eso es... ¿Una y media del...? ¿Qué le pones este...? Acá lo llamamos triple A, o ¿cómo le llaman allá? Ajá, plywood. 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 Ajá. Es... Ok, ya, el plywood usualmente es para una cocina 5 octavos o 3 cuartos. Entonces, a la encimera, cuando tú le pones, pues, la laminación por abajo, por la orilla, lo que es la nariz, como decimos, este... Pues son 3 cuartos, que es lo que te va a cubrir el plywood, para que no se mire. Ah, ok. Ajá. Entonces, y también el aspecto, pues, se mira más grueso, ¿no entiendes? Como de una y media. Sí, sí, sí. Y... Pero para qué es... Es para que no se quiebre, ¿verdad? El granito, para eso es la laminación del plywood. No realmente. La función, yo te diría, es más que por vista. Porque hay veces la gente que te lo dice sin laminación. O sea, lo quieren ver delgadito. Y nada más que... Depende de las cocinas, depende del gabinete. Porque hay veces la gente... Es que ahí te va. Cuando la gente... ¿Cómo te explico? El gabinete a veces va por adentro del gabinete. Entonces no miras el plywood. Digo, el plywood adentro del gabinete. Ajá. Ajá, entonces... Sí, o sea, como que el gabinete tiene su techo. Exacto. Y ahí se sienta. Sí, pero no miras el plywood encima del gabinete, sino lo ves como... Como adentro, metido. Exacto. Entonces ahí puedes usar una de 2CM, una de tres cuartos sin laminación. No vas a ver el plywood, todos modos, no existe. Entonces nada más le haces el terminado, el pulido enfrente y ya está. Pero cuando lleva plywood encima, que lo ves, a fuerza tiene que llevar laminación para que no se vea el plywood. Y entonces por eso. Pero digamos tocante resistencia, no creo que tenga nada que ver. Pero se puede... Digamos, si tienes un gabinete sin techo, pues sin la parte de arriba, así nada más las paredes del gabinete, ¿se le puede poner encima la piedra? Sabes que sí se... Incluso hay muchos estados donde lo hacen... Aquí en California no he mirado. Pero he mirado que en otros estados, incluso me han criticado que por qué le pongo plywood. Y he mirado muchas instalaciones que no ponen plywood. La pura piedra encima de los gabinetes. Y realmente nunca se te va a quebrar. Es que es un material sólido. No vas a andar caminando arriba, ¿me entiendes? Sí, sí, claro que sí. Es nada más para tu cocina. Entonces, yo lo pondría, no tendría ningún problema, pero como así me enseñé, pues sí uso plywood siempre. Pero te digo, si fuera un granito, tal vez me preocupara un poquillo. Pero lo que es el cuarzo, no. El cuarzo es muy flexible, muy sólido. No le va a pasar nada. Entonces, ya en resumen tú, ¿sí recomiendas la laminación de plywood únicamente para granito? Sí, ajá, realmente. Porque a veces la gente dice, oye, este plywood sí aguanta. A veces ponen un... Hay veces donde el cliente ya tiene el plywood y yo no lo pongo. Y a veces es de media pulgada. Y me dicen, oye, sí aguanta, no se me va a quebrar. No, no se te va a quebrar nunca. El plywood, en ese caso, usualmente ya la función del plywood simplemente es para el pegamento. Le digo, el soporte son los gabinetes. Porque a menos que tengas un gran espacio sin plywood y quieres que vaya la piedra, pues ahí no te lo voy a recomendar. Es que también tiene que ver con códigos, ¿me entiendes? Como por eso existen los códigos, por seguridad. ¿En dónde? ¿Cómo se llaman los códigos? Pues, ¿me entiendes? Códigos generales. O sea, el que vas a... Si te dedicas al granito, al área que te dediques, pues hay ciertos códigos que, digamos, si hubiera inspección, tienes que seguirlos. Para que no tengas problemas. Entonces, pero también es lógica. Lo más que puede salir para atrás, digamos, volando la piedra, son 10 pulgadas. O sea, son como un pie, pero menos la laminación, pues son como unas 9,5, 10 pulgadas de plywood, pero incluso tiene que ir el plywood. Nunca recomiendo la pura piedra volando. Ahí no lo voy a recomendar. Sea cuarzo o sea granito. Porque posiblemente no se vaya a quebrar, pero, ¿me entiendes? ¿Para qué te arriesgas? Le sirve de soporte. Ajá. Entonces, pero cuando es... Te digo, son 12 pulgadas, con el plywood esto es suficiente. Pero a veces la gente dice, no, quiero que salga dos pies más para afuera. ¿Sabes qué? Entonces ahí ya te voy a recomendar otras cosas. Sea que le pongas unos soportes, digamos, que soporte la piedra, que son como si fueran unas patitas en las esquinas traseras, que es como si fuera una mesa, te va a dar el aspecto como de una mesa. Entonces, o también hay unos brackets que se le llaman, que son de metal, que los atraviesas en la isla, en el plywood, y eso se va a atornillar a los gabinetes y eso te soporta el peso. Te soporta el peso. Ajá. ¿Atornillas los gabinetes cuando los formas, los atornillas entre ellos y luego los atornillas hacia el muro? Ah, sí. No realmente. A veces... ¿Cómo le haces? Ah, perdón. A ver, empezando desde el principio, ¿qué pones primero? ¿Los uppers o los bass? Ah, fíjate, yo pongo los bass primero. Pero mucha gente me critica por eso. ¿Por qué te critican? Porque... Ah, simplemente porque la mayoría pues los instala así. Primero los de arriba. ¿Por qué los instalan así? Ellos... No sé. Hace cuenta que es como un modo estándar. Que cualquiera los instala así. Solamente somos unos cuantos que los instalamos primero los de abajo. pero para mí es lo mismo. Simplemente como sea más cómodo. Sí. Pero no tendría nada que ver porque los eventos siempre van a ir a nivelados y pues hay ciertas alturas que hay que respetar. Eso ya es muy personal, yo creo, conforme cada quien se sienta cómodo. Entonces, ¿tú primero pones la base, el toe kick? ¿Lo nivelas? No. No, porque los gabinetes ya vienen con el toe kick. Aquí, como te digo. O sea, ya vienen... No batallas nada. Cada gabinete trae su toe kick. Sí, sí. Y todos traen la misma profundidad. Así que cuando los juntes quedan exactamente al mismo nivel, a la misma... Ajá. Y a todos. Pero bueno, acá en México siempre el piso tiene desnivel. Allá en Estados Unidos, ¿cómo es? Aquí también. Hay pisos muy horribles que son con los que tienes tú que trabajar. Hay pisos muy desanivelados que... Para eso son las cuñas, ¿no? Los chimps que le hicimos aquí. Los chimps. Ajá. Entonces... Pero a veces es mucho. Por ejemplo, la cocina que yo acabo de hacer apenas... Fue demasiado que le pusimos mejor plywood abajo en una parte. Porque fue una y media pulgada de desnivel. ¿De desnivel? Sí. Entonces en una parte le metimos doble plywood de tres cuartos y de ahí vas a agarrar niveles para que te quede bien. Entonces vas nivelando mueble por mueble. Exacto. Prácticamente así. Entonces como tú miras dónde está tan alto y cuánto, y vas viendo cuánto se va reduciendo. Entonces por eso te digo, en este caso yo puse en una parte dos plywoods de tres cuartos y así me fue reduciendo a una y después a un plywood de media hasta que ya solamente con chimps. Y... Ya, este... Por ejemplo, mucha gente usa láser. Yo no me acostumbré mucho a láser, pero lo que yo hago simplemente es saco mi nivel y de la parte más alta saco lo que es la altura, que son 34 y media pulgada, es lo que mide los gabinetes aquí. Entonces marco 34 y media y tiro una línea a todo, a toda el área donde van los gabinetes. Y a esa línea me voy a ir. Entonces los voy a ir levantando conforme vayan pidiendo. Si hay que levantarlos, le metemos y ya de ahí se ajustan a la pared. Y mientras lo sepas colgar bien, no va a pasar nada. Quedan muy, muy... Ok. Y cuando lo atornillas a la pared, ¿no se te desacomoda el mueble? Sí, porque también las paredes nunca están derechas. ¿Entiendes? Paredes muy chuecas que están como culebriadas. Entonces también se usan los chimps para eso. Tienes que... Ah, entonces ya tu mueble tienes que ponerle chimps abajo y en la parte de atrás. Ajá, si lo requieres, sí. Y ya atornillas. Sí, exacto. O a veces los atornillas y tienes que ir chequeando enfrente qué tan derecho se ve. Si se ve que se están metiendo o saliendo, tienes que ir trabajando. Entonces a veces los vas pegando y donde ves que se metió mucho, aflojas el tornillo, le metes un chimps y vuelves a atornillar. Y ya te queda parejo. Entonces son mañas, ¿me entiendes? Que uno aprende. Sí, sí. Sí, entonces haces el trabajo de los bass cabinets, luego los uppers. Sí. Y luego traes el granito. Sí, exactamente. Primero yo hago los bass primero, pongo el plywood y ya. Por eso es que los hago así, porque yo me puedo hasta subir a los gabinetes, ¿entiendes? O puedo hincarme en esos gabinetes para poder trabajar con los demás de arriba. Con los de arriba. Es la razón por la que yo la hago. Y muy cómodo. Y te digo, mucha gente ha dicho que no, es que así los vas a rayar. Y no, es que depende cómo trabajes. Realmente yo soy muy cuidadoso con los trabajos ajenos, digamos, que no son míos. Hay que cuidar mucho la casa del cliente. Entonces, no, no pasa nada. Y después de los de arriba, pues van lo que es la moldura, el crown molding. El crown molding. Y después pintura. Ajá. Y después, pues ya vienen pintados, ¿entiendes? Entonces, ya después, pues vas con, trabajas con la piedra. Primero pones el counter y luego el backsplash. Sí. Exacto. Tiene que ser así. Para evitar las filtraciones, ¿verdad? Allí en la unión. Sí. En la unión. Tiene que ir así. A ciencia cierta no puedo decirte qué pasaría si no lo hicieras. Pero vas a batallar más, por seguro. Porque para que no, para que te quede perfecto, el backsplash te debería quedar muy derecho, ¿me entiendes? También. Es que es lógica. Tienes que poner el counter primero. Sea como sea. Ok. Y entonces tú instalas counter de granito o de cuarzo, ¿verdad? O mármol. Lo que la gente quiera. Un mármol. ¿Cuál te gusta más trabajar? El cuarzo. El cuarzo es muy fácil para trabajarlo. Sientes que es dinero fácil. Ok. Porque es muy fácil para quebrarlo y es menos pesado. Y como que es más, se presta más, es más flexible. No se te va a quebrar un cuarzo, al menos que no sepas nada. Pero un cuarzo no se te quebra. Y este, es más suave para trabajarlo también. ¿Y cómo sacas los descuadres? Ahí son más que nada mañas los que vas a... Hay veces que, pues, cuando, desde el momento que tú instalas los gabinetes, te das cuenta qué paredes están descuadradas, ¿entiendes? Y, entonces, tú ya sabes que ahí vas a tener un problema con el countertab si no te pones listo. Entonces, sería como un poco difícil explicarte, pero cuando pongo el countertab... Usualmente yo lo pongo todo a escuadra. Aunque la pared no esté exactamente a escuadra, el corte que yo le voy a hacer a la piedra va a ser a escuadra. Y, simplemente, de ahí me agarro medidas para la siguiente pieza. Digamos, te digo, mide 24 el gabinete, ¿no? Entonces, me mido por la parte de atrás hasta el otro extremo donde va a terminar la piedra. Y en la parte de frente hasta el otro extremo. Y ahí te das cuenta cuánto es la diferencia. A veces es un cuarto de pulgada, una media pulgada. Entonces, a esa inclinación le vas a hacer el corte a la piedra. No, sí, sí. Sí, entonces, ya cuando la pones, pues te va a encajar. De otra forma, si la pared está descuadrada y tú a las dos piezas le haces el corte perfecto a la escuadra, no te va a quedar, o sea, te va a quedar, pero se va a abrir en una parte. Se va a abrir de la pared. Entonces, también a veces no importa cuando es un cuarto de pulgada, digamos. Usualmente cuando es un cuarto de pulgada hasta tres octavos, no nos importa mucho porque uno sabe que con el backsplash lo vas a cubrir. Pero, ya, entonces, son mañas más que nada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro que depende de dónde las compres, como en el video que tú dices, pero las tiendas que se dedican a vender granito o cuarzo, las slabs que le hicimos, las placas vienen de 10 pies, puedo decirte, de largo por usualmente de 5 o 6 de ancho. Entonces, obviamente varían, puede ser 125, 122 pulgadas o 130 pulgadas, pero, o sea, uno cuenta 10 pies simplemente, el resto no te va a servir casi. Ok. Entonces, igual, vienen por 65, 70 pulgadas, 72, dependiendo. Tanto las de granito como las de cuarzo. Sí, lo que pasa es que cuando, en este negocio, tú ya sabes cuando la gente te dice, por ejemplo, va a depender de las marcas, cuando la gente me dice, por ejemplo, hay una marca que se llama Cambria, que vende cuarzo. Entonces, tú ya sabes que Cambria, sus slabs son de 5, lo máximo, 5 pies de 60 pulgadas, lo máximo de las placas. Entonces, tú tienes que calcularle, cuando el cliente dice, voy a comprar este material, y tú sabes que es Cambria, y me dicen, dime cuánto voy a ocupar, cuántas placas. Entonces, ya sé que son 5 pies de ancho, entonces voy a guiarme a eso. Y, este, pero depende de las marcas, porque también hay ciertos tamaños, como hay unos tamaños que le dicen el jumbo, que es lo más grande que hay, pero ciertas marcas nada más lo tienen, no todas. Entonces, es muy variado. Ok, entonces no está estandarizada esa parte. No realmente. Es más bien por las marcas. Sí, porque, por eso te digo, cuando el cliente me dice, voy a agarrar, este, dos slabs para esta cocina, entonces yo le pregunto, ¿qué marcas son tus piedras? Más o menos, como para darme una idea. Porque a veces el cliente nomás agarra porque él piensa que son dos suficientes, y me dicen, no, pues es Cambria, y te digo, ¿sabes qué? Esto no alcanza, o sí alcanza, como sea. Pero así hay que saber bien qué material está ganando el cliente para poder trabajar, para no tener problemas. Ok, entonces cuéntanos de tu video ese que creo que se te hizo un poco medio viral, ¿no? ¿Sabes qué se hizo muy viral? En TikTok se agarró más de 5 millones. Ay, qué. O sea, ¿no? Pues está... Se hizo muy viral. Sí, 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 sí. Sí vi que mucha gente le dio corazones, mucha gente opinó, mucha gente guardó el video. Sí, es que, sí, y yo entiendo ahora, ya lo miro de otra forma, y desde que escucho el audio va a estar, no tiene mucho sentido, porque mucha gente que sabe de placas, como tú dices, no, pues es que mientes porque una slab cuesta 800 o 1.500 dólares. Y ya digo, realmente sí, eso cuestan, pero yo dije en el video material prefabricado, ¿me entiendes? Que ahí es donde vamos otra vez como a los gabinetes, que te digo, ya te los venden prefabricados. Hay ciertas medidas que tú solamente vas a ir acomodándolas dependiendo al espacio de tu cocina. O sea, entonces, en esa tienda, y son chinas, las tiendas son chinas, entonces esas tiendas te venden, también ahí te venden el granito prefabricado, o sea, ya no necesitábamos comprar placas. Aquí ya es, ya te venden los pedazos de 8, 9 o 10 pies de largo, por lo estándar que son 26 pulgadas. Entonces, el material ahí es más barato, al cliente le sale más barato. Y las placas de, por ejemplo, en el baño ese que tú dices, ese material ya vienen cortadas prácticamente. Vienen como una, dos, tres pulgadas extra para que tú le hagas ajustes simplemente. Pero como son prefabricadas y como son para baños, son más delgaditas, son como de media pulgada. Y puedes ver, es que puedes ver también un cuarzo caro o barato, o sea, yo al verlo ya sé que es barato, ¿me entiendes? Entonces, obviamente... ¿Cómo sabes que es barato? Por cómo se ve, puedes ver como, no, la calidad, yo diría que el cuarzo es igual, resistente, sea cual sea. Pero como el aspecto sí es, se ve barato, como dicen muchos. ¿Pero que se ve más brilloso, más opaco, más que...? No, realmente se ven igual brillosos. ¿Manos, beta? Se ven igual de brillosos, simplemente como que el diseño, como que un poco más anticuado, tal vez. Pasado de moda, tal vez. Sí, entonces, como que más simple. Más simple, entonces, yo ya sé que es barato al verlo, pero entonces te digo, si digo que, oh, este material es muy barato para tu baño y el que sabe, el que no conoce ese material va a decir, pues estás loco, ¿me entiendes? El cuarzo es muy caro, pero se trata de conocer, el que no sabe, pues va a decir eso. Sí, 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 y más que en las redes, pues uno que hace videos sabe que... No, incluso se me fueron encima porque yo dije que lo... es creo que es lo que más la gente le llamó la atención, que dije que lo instalaba en tres horas. Dijeron que estás loco, que estás loco, que una remodelación, no sé en cuánto, y yo dije pues instalación, ¿me entiendes? Sí, o sea, yo te entendí perfectamente, no veo necesidad de que te hicieran ese comentario porque tú dijiste, ese me lo chingo en tres horas. Sí, y yo dije, pues tiene lógica, son tres piezas, pero hay gente que lo toma por otro lado y también está difícil que caigas bien a todos los que... Sí, o sea, no lo entienden bien, no lo escuchan bien, no sé, tal vez también ni me explico bien, pero al final de cuentas digo, pues qué chingón, porque el video, mira, pegó mucho. Sí, entonces no importa lo que digan. Y después... Sí, obviamente te digo una... Sí, te conviene porque usted está subiendo un video y te dan comentarios, todo conviene, bueno, malo, todo conviene. Sí. Es publicidad para ti. Así es. Y ya luego les contestaste con un video diciendo, miren, en esta tienda así, así, aquí compro y si se van a otra tienda van a estar más caros, pero me llamó la atención que ahí en esa tienda de chinos ya tienen el granito prefabricado y ya vienen incluso con el hueco para el zinc. Sí, hay muchos que ya vienen con el zinc también, cortado ya. Es que los chinos, sabes que son chinos, son vivos, ellos no van a perder la oportunidad, ellos te venden todo, todo, todo. Incluso ahí mismo te venden hasta el mueble ya con el zinc instalado y la piedra, o sea, ya nomás para que te lo lleves. Entonces, esa gente te vende todo, o sea, muchas veces, al cliente a veces cuando, como repito en el video, cuando la gente dice, no quiero gastar tanto así porque saben de materiales que son caros, le digo, ¿quieres gastar poco? No, vete a esta tienda, ellos te venden todo y así es como la gente se ahorra algo de dinero. Y bueno, ellos utilizan las medidas estándar para saber que ahí ya le va a caber cualquier tipo de zinc. Exacto, por eso ellos siempre te lo van a dar un poquito más grande y con la opción de reducirlo, si quieres. Entonces, ellos tienen pensado todo, entonces, por ejemplo, un baño, un banner, digamos, vienen de 36, ellos te lo venden de 38, para que tú le cortes un poquito si ocupas y así. En los gabinetes igual te traen la opción de reducirlos y que no se note el corte o lo que sea. Trabajan, pues son inteligentes. Sí, sí. Así es, pero sí, te digo, ya la vida la tiene muy resuelta aquí, para el que se dedique a eso, prácticamente nomás hay que ir a levantar el material y ponerlo. ¿Cuánto le dejas tú de medida al fondo del zinc? O sea, ¿de cuánto vale el hueco? El hueco, es que como hay muchos... Varían también las medidas, ¿verdad? Sí, hay muchísimas medidas de zinc, hay unos redondos, unos cuadrados, y todos miden diferente. Ok, ok. Entonces, tú, cuando... El cliente siempre me va a tener el zinc ya listo, y nada más, que es lo que yo siempre les pido antes de empezar. Y ya, al empezar, pues uno mide el zinc, cuánto mide, y a eso se basa uno para cortar la piedra y todo. Ok, ¿lo dejas centrado en la piedra? No realmente centrado, es como... son como cuatro pulgadas máximo del frente, del... digamos, de todo lo que es la piedra, lo que es la nariz, digamos, que sale para afuera. Sí. De ahí te marcas tres tres cuartos o cuatro pulgadas, y de ahí empiezas el corte. Ok. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué se deja ese frente? Es que... como que es estandarizado eso. Como que... si lo pones muy para atrás, pues el usuario se va a forzar un poco, ¿me entiendes? Como se va a estirar. Sí, sí, sí. Tiene que estar... a esa medida nadie batalla, digamos. Y de atrás, ¿por qué? De atrás también debes de dejar una cierta medida para... Exacto, a eso iba que también... Para el faucet. Exacto, también para eso, porque no puede ser algo muy para atrás y no vas a poder poner tu faucet. Todo está ya... Ajá. ¿Y cuánto dejas para atrás, para el faucet? O depende también. Usualmente el centro es... de donde termina el corte, digamos, del zinc, una... una tres cuartos el centro del hoyo. Porque el zinc trae como una... una ceja también, que es como una pulgada que mide. Entonces, prácticamente tú tienes que calcularle que libres esa ceja. No... no quieres hacer el hoyo y que agarre el zinc. Ajá. Que vas a tener problemas para instalarlo. Entonces... A una tres cuartos el centro está bien del zinc para atrás. Ok. Sí. Del agujero, ¿no, verdad? O sea, el agujero del faucet. Del agujero del faucet. Ajá. El centro. Ahora, es que depende de ahí los... porque baños y cocina no es lo mismo. Digamos, los baños... no sé si has tenido oportunidad de ver, pero los baños, el corte de la piedra, digamos, el corte, el hoyo, lo que sea, tiene que ser más chico que lo que mide el zinc. Haz cuenta que como que sale para enfrente una parte de la piedra. O sea, no se tiene que ver el contorno del zinc. Ajá. Y en cambio, en las cocinas, los zinc son más, este... son más simétricos. Son como más derechos, ¿no? Tienen esquinas más derechas. Ajá. Entonces, ahí los puede dejar al ras. Y así. Sí. Entonces, en los baños, prácticamente tiene que serlo alguien que tenga experiencia para no regarla. Sí, sí, sí. Tiene que tener cuidado con medidas. O con lógica, más que nada, ir viendo, pues, cuánto me sale para enfrente de la piedra, que son como una media pulgada, más una pulgada de la ceja del zinc. Entonces, para que no toques el zinc, pues, tiene que ser más de una pulgada y media el hoyo para que no tengas problema a la hora de instalar. Entonces, tu cliente ya te debe de tener el zinc y el faucet. El faucet, sí, también, porque, por ejemplo, en los baños hay faucets que ocupan tres hoyos a fuerza. Y hay faucets que además ocupan un hoyo. Entonces, sí, tienen que... Esos tipos de detalles uno tiene que saberlos muy bien. Muy bien. Ya no lees el instructivo y tú ya con la experiencia que tienes ya sabes cómo va a ir. Sí. O sea, lo primordial, cuando uno hace un trabajo, es decirle al cliente, necesito esto y esto para el día de la instalación. O a veces dicen, oh, la faucet no me ha llegado, todavía no la tengo. No se hace el hoyo de la faucet hasta que llegue. No sabes cómo va a estar. Y entonces también ocupas que te entreguen si va a utilizar hornos. Ajá, en las cocinas, sí. Y si va a utilizar la parrilla, ¿cómo le llaman allá? ¿Hop? O el cooktop, ¿no? Cooktop. Ajá, que no es una estufa deslizante, sino es de las que van montadas arriba. Sí, que van empotradas. También esas uno ocupa saber las medidas. No puedes... Y eso es lo mismo, le tienes que dejar un espacio atrás y otro espacio adelante. Sí, usualmente son como dos pulgadas. Casi todas te van a pedir casi lo mismo. Dos pulgadas. Ajá, como dos pulgadas del... Sí, porque sea estufa o sí, al final de cuentas te terminan quedando como a tres y media, tres y media, tres, tres cuartos del frente para donde está. Entonces, en una estufa prácticamente lo puedes centrar, dejarlo centrado, ahí no hay problema. Pero te digo, usualmente es a dos pulgadas, dos y media el corte. ¿Tú trabajas con alguien más? Trabajo... Tengo dos ayudantes más que trabajan conmigo. Dos ayudantes. Ajá. ¿Cuánto hay en tu zona de California? ¿Cuánto está ganando una persona que empieza a trabajar, que pide trabajo y no sabe nada de gabinetes, de remodelación? Ah, tal vez te darán unos... Yo creo que lo regular unos 18. ¿18? Ok. Sin saber. Y alguien que... Y alguien que es experto, que ya le dice, le puedes encargar cosas, le puedes decir, ve cortando esto mientras yo hago esto. Ajá. Que alguien que es experto, ¿cuánto puede ganar ahí en la zona, en la zona de California? Yo te diría que alrededor de unos 35 dólares. Pues en realidad está bien. Sí, porque... Cuando yo me salí de trabajar de la compañía, yo ganaba 32 y me salí. Y después... Y después me llamaron como a los dos meses que regresara y me daban 35. Y no, no regresé, no quise. Pero... Ya no te convino, ya no era conveniente para ti. No, realmente dije, no, es que... ¿Me entiendes? Yo quería independizarme y pues... He estado yo muy firme en lo que yo quería. Pero sí es muy buen negocio eso de que sepas algo porque la gente te va a buscar, ¿me entiendes? Y va a pagar lo que sea por tu servicio. Es tal cual. Y entonces... Pero sí es lo que andan ganando. O sea, obviamente hay quien gana mucho más, dependiendo. Por ejemplo, los plomeros o eléctricos, ellos ganan todavía más. Hay gente que gana sus 70 dólares a la hora o más todavía. Es muy rentable tu conocimiento. Ajá. ¿Y tú cómo le haces para conseguir clientes? Sabes que... Yo te diría que ahorita ya estoy solamente en puras recomendaciones. Pero cuando yo empecé, pues yo le busqué como sea. Yo me publicaba hasta en el Facebook. O sea, yo no tenía ni vergüenza ni nada. Sí, sí. Sabes lo que quieres. Y así me empezaba a llamar mucha gente. Y otra estrategia que yo también usé, pues fue relacionarme con contratistas. Al contratista que yo conociera le trataba de vender prácticamente. Decirle, mira, yo hago esto. O sea, cuando ocupes. Hacerme mis tarjetas y dárselas, ¿me entiendes? ¿Y cuánto tiempo pasó? Porque cuando las personas iniciamos un negocio, es el problema donde saco clientes, ¿verdad? Sí. Y si tienes dos, tres ideas, pero no te caen así como si aventaras una red y pescaras clientes, sino que te van cayendo de a gota, de a gota. Yo personalmente siempre digo que va a depender cómo uno se... Tiene que ver mucho tu carácter con el cliente, tal vez tu personalidad. Porque realmente me funciona mucho a mí. El cliente me recomienda por seguro. Entonces, pero te digo, al principio es que fue bastante raro. Porque a mí mucha gente me decía, no, ya salte y aviéntete tú solo, no importa. Y que no vas a tener clientes, pero tú aguántale, tú aguántale. Y sí, cuando yo empecé solo, pues sí tenía yo esa mentalidad. Pero irónicamente, desde que yo empecé, no descansé hasta como un año después. No dejaron de caerme trabajos. Entonces, no puedo decirte que le batallé mucho al empezar. No fue así. Porque también te digo, desde que yo estaba en el granito, empecé yo a irme aclientando. Entonces, sí tenía yo a algunos clientes. Y de repente se me daba por poner una publicación en el Facebook, digamos, y salían más clientes. Entonces, así fue como yo, pues no me ha hecho falta trabajo. Hemos estado ocupados. ¿Y cuál es el precio del pie lineal? ¿De...? ¿Del pie lineal de cocina? ¿Del granito o tarjeta? ¿Cómo se cobra ya al cliente si te dicen, quiero esta cocina? Ah, mira, yo antes... Ahorita los precios dependen de cómo se vayan acomodando. Yo no cobro realmente por pies cuadrados. Pero recuerdo que en los primeros inicios, sí los cobraba yo por pie cuadrado, digamos, el granito. Y eran como entre 65 o 70 dólares el pie cuadrado. Con material. Dependiendo qué material, obviamente. Pero ya de un tiempo, más o menos, calculas cuánto cobras por cada placa, digamos. Entonces, me funcionaba más así y mejor así lo dejé. Entonces, yo cobro, digamos, por placa, por slab. O cuando es prefabricado, por pieza. Ya sea de 8 o de 10 pies de largo, lo que venga. Los cortes que lleve. Yo tengo un precio fijo por cada pieza y me resulta. O sea, sea que lleve muchos cortes o no, me va a resultar. Entonces, digamos, por un slab, yo ando cobrando... Depende si es cuarzo o si es un marmo o si es un corsai, que son muy duros. Pero un cuarzo, digamos, yo la cobro entre 1,800 a 2,000 dólares por placa. O hasta más, a veces. Dependiendo también del cliente, hay que ser honestos. Sí, sí, sí. A veces 2,300, 2,200. ¿Te regatean? Rala vez. Muy rala vez. Pero sí... ¿Quiénes son tus clientes? ¿Mexicanos o gringos o qué? Fíjate que es variado. Pero yo diría que últimamente son más mexicanos. He trabajado mucho con muchos mexicanos. Usualmente, primero, agarraba muchos americanos también. Y también evitaba trabajar casi con... Es que es el problema con nosotros aquí, que a veces entre nosotros nos tenemos mala fama y siempre decían, no, los mexicanos, nuestros paisanos son mayorones. Pero realmente no todos. Últimamente he estado trabajando con muchos mexicanos y no regatean y son buenos pagadores. Así que yo, esa mala fama yo ya no la sigo. Pero sí, quien te va a regatear, digamos, hablando de razas, son los hindúes. ¿Hindúes o chinos? Ellos sí. Pero honestamente yo sí los evito. Son como... También no todos, pero sí hay algunos. Y cuando un cliente te dice, ¿quiere una cocina? ¿Cómo te dice cómo la quiere? Es decir, ¿te muestra un diseño, fotos? ¿O tú le haces el diseño? Sí. Va a depender. A veces la gente quiere renovar solamente la cocina. Es, digamos, vamos a seguir con el mismo modelo, estilo, simplemente nueva. Entonces, a eso nos guiamos. Agarramos medidas y ordenamos el material. Pero cuando el cliente está remodelando, que quiere mover todo, ya sea que le damos ideas, dependiendo a otros trabajos que hemos hecho, que esté el lugar más o menos parecido, se le enseñan fotos, se le enseñan, pues, esos detalles. A veces el cliente le gusta o el cliente a veces ya tiene la idea. Simplemente dice, quiero esto acá, la estufa acá, el refri aquí, una isla aquí. Y así, uno ya, y los detalles que haga falta, pues uno los acompleta. ¿Ya no has regresado a Oaxaca? No he regresado nunca, prácticamente desde que vine. ¿Hablas con tu familia que tienes allá? Sí. Sí, tenemos comunicación y... Sí, no hemos perdido contacto. Pues supongo que han de estar muy orgullosos por todo lo que has logrado, lo que has aprendido y sobre todo esta actitud que tienes de que no te da vergüenza, que Señor me da trabajo, que eres arriesgado, valiente. ¿Qué te dicen de eso? Realmente sí. O sea, yo sé que sí. ¿A quién se lo aprendiste? ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que el carácter yo lo tengo de mi papá. Mi papá fue un hombre de carácter muy fuerte. Ese hombre nunca se rajó en nada. Entonces, ya, yo creo que en él, o sea, la personalidad... Yo no... Como que aprendí... O siempre he tenido eso de que... A nadie me lo voy a chicar, ¿no entiendes? No me voy a intimidar por nadie, sea quien sea, la raza que sea. Tengo ese carácter que me gusta realmente. Y sí digo que... Es a mi papá. Porque es... Más que nada la personalidad que yo tengo. Y... Pues, ¿qué puedo decirte? Ok. Pues, Benny Martínez, muchas gracias por haber respondido las preguntas que teníamos para ti. Hemos aprendido a lo largo de tu historia cómo por... Prácticamente por necesidad tuviste que emigrar hacia Estados Unidos en medio del desierto. Te quedaste... Te quedaste solo. Pero no te rajaste. Seguiste, encontraste la ciudad. Pediste trabajo. Te desarrollaste en cada uno de tus trabajos. Pero al final tu sueño era como tener tu propio negocio. Y ahora tienes tu negocio y tienes a dos colaboradores que te echan la mano a sacar el trabajo.